Hola a todos, mi nombre es Yamit Bolaños Vidal, soy ingeniero de sistemas y hago parte del proceso cultural Periferia Crítica. Bueno, desde hace algunos años en la Loma de la Virgen se viene implementando un proceso de huertas urbanos que ha sido como la unión de un esfuerzo de varias organizaciones, instituciones que le han apostado a la construcción de soberanía alimentaria. Dentro de ellas tenemos a Sicaficultura, a la Corporación Corpociur, a Maela, tenemos al voluntariado de la Universidad del Cauca, tenemos a Periferia Crítica y bueno, se han sumado múltiples procesos y personas en la consolidación de estas huertas. Inicialmente se arranca con una huerta en la Loma de la Virgen y digamos que esto tiene eco de alguna forma y hay varios procesos que también han venido implementando huertas urbanas. Contamos con procesos muy interesantes como el de Los Naranjos impulsado por mujeres habitantes de allá del barrio Los Naranjos, al suroccidente de la ciudad. En el barrio La Paz hay un proceso bastante bonito también de huertas urbanas. La Corporación Sinaí también viene implementando en su propuesta de ecobarrio huertas urbanas que estén acompañadas de las viviendas, unas viviendas dignas que están proponiendo para las personas. Tenemos en Bosques de Pomona también una iniciativa bastante interesante de la comunidad del barrio implementando estas huertas pero enfocadas hacia la medicina tradicional. Tenemos una huerta en el barrio, en la institución educativa Jorge Elías Sergaitán y bueno, hay diferentes procesos pues que se vienen sumando a esta iniciativa. Las huertas digamos lo que cobran, pues si bien venimos desarrollándolas desde hace algún tiempo, durante la pandemia pues hubo un boom sobre estos procesos y mucha gente empezó como a cultivar en sus casas cuando se dio cuenta pues que de pronto habían ciertas necesidades, el tema económico, los precios de algunos alimentos subieron. Entonces, digamos que ahí se vio un poco la importancia muy marcada y no sólo el tema de cultivar los alimentos sino qué clase de alimentos consumimos. Entonces, en medio de una pandemia pues donde afecta a muchas personas, el tema de la alimentación pues cumple un papel bastante importante. Entonces, es diferente comerse un alimento saludable, sin nada de químicos, de agroquímicos, que es lo que nosotros promovemos a un alimento que de alguna forma puede ser muy bonito, muy grande y eso, pero que en cuanto a nutrientes puede estar muy pobre. Entonces, creo que es bastante importante esta propuesta y es una invitación pues a que las personas se sumen a estos procesos de cultivar nuestros propios alimentos. Tuvimos una alianza con la corporación Corposior y con ellos nos presentamos a un proyecto que, digamos, nos ha ayudado bastante, nos ha colaborado a poder impulsar este proceso. Este proyecto es financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Corporación Colombia Nuestra. Digamos que ha sido bastante importante el apoyo que hemos recibido porque ha permitido adoptar las huertas urbanas de materiales, insumos, poder capacitarnos también en el tema de la agroecología y pues también poder hacer algunas visitas a unos procesos cercanos aquí en el departamento. Entonces ha sido bastante importante. Bueno, una invitación a todas las personas de Popayán, a esas personas que tal vez vienen desplazadas por diferentes motivos, ya sea laborales, ya sean por motivos de violencia hacia la ciudad de Popayán y que de alguna forma tienen arraigado ese ser campesino. Entonces es una invitación a ellos contarles que en la ciudad también podemos sembrar, que en la ciudad también podemos encontrar espacios, a veces espacios no convencionales, para sembrar y cultivar nuestros propios alimentos. Y lo más importante, hacerle la invitación a que trabajemos juntos por una política pública de soberanía alimentaria. A través de la apropiación y cuidado de nuestra tierra, de nuestro suelo. Proceso que aporta la soberanía alimentaria, que aporta la construcción colectiva. Pues la intención es esa, que se animen a sembrar. Pero necesitas del grupo porque orientaciones ellos me dan y yo les doy orientaciones a ellos. Hoy estamos aquí en lo que es la comunidad del ecobarrio Sinaí, en la parte de arriba de las huacas. Este es un proceso popular y comunitario que hace parte de un proyecto ecológico, un proyecto de vivienda, un proyecto de comunidad en el cual esperan fomentar lo que son las prácticas agroecológicas, la soberanía alimentaria y la autonomía. En el día de hoy vamos a realizar una minga, aquí junto con los compañeros de Periferia Crítica, y vamos a preparar este terreno para lo que es ya la siembra en los días posteriores. El bancal profundo es un método de cultivo el cual nos permite trabajar la tierra en espacios muy reducidos de terreno. Los beneficios que tenemos al utilizar esta técnica es que vivienda hasta 4 veces más que un bancal convencional. Es fácil y económica su elaboración, así como su mantenimiento, y que tendremos hortensas y vegetales con una densidad mayor que las de un bancal convencional. Lo primero que haremos será medir y delimitar el terreno en donde elaboraremos el bancal. Las medidas para el bancal serán de unos 50 metros de ancho por 6 metros de largo por 60 centímetros de profundidad. Estas medidas pueden variar de acuerdo a las necesidades de cada quien. Una vez se tenga excavada el área del bancal, procedemos a regar la cal de forma en que quede una capa delgada. Este paso es opcional. Sacar el agrícola en sirve para mejorar la calidad del suelo, regula el pH y ayuda a prevenir las toxicidades, dando como resultado un aumento de nutrientes para nuestras plantas. Una vez que se ha aplicado la cal, se procede a llenar el bancal. Se empieza con una capa de tierra y luego una capa de abono, y así sucesivamente. Abono, tierra. Abono, tierra. Abono, tierra. La última capa que dejaremos será una capa de tierra. Es importante que la tierra debe quedar suelta. Una vez que se tenga el bancal hecho, no se lo debe pisar. De forma opcional, podemos encerrar el bancal con una guauda, piedras u otros materiales con el fin de delimitar y así evitar pisar. Esperaremos ocho días para que la tierra se prepare y así poder continuar con el siguiente paso, que es la siembra.